y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de Stellar Blade, perdón, antes de empezar les quiero aclarar algunas cosas, este ya me regresé yo por mi cuenta al páramo, o sea no creo que ya lo tenga todo lo del páramo, pero este ya me regresé para buscar, ya ven estas zonas donde había como unas ramas en la pared y que necesitaba tener el salto doble, bueno pues me regresé a algunas de esas zonas y unas que otras que ya había dejado pendiente y algunas ya pude conseguir algunas cosas, inclusive encontré un uno de los estos que me aumenta lo de la barra de la barra azul, la barra de la barra que dice BE, que me aumenta esa, un tercio me dieron de esa barra, también encontré tres o cuatro cuatro, tres si no me equivoco tres latas, también encontré este traje de chatarrero para para Adam, que pues de todas maneras no lo voy a usar porque me gusta más este que este nada más ahí tipo militar, sinceramente, es que más que más encontré también encontré un documento que ahorita se los voy a leer este, este 72 años perdidos 4 2 guión 2, que tus recuerdos vivan por siempre que encontremos la salvación, dijo la madre esfera antes de que la red fuera destruida, después de varias décadas de sufrimiento, esa afirmación se convirtió en un mensaje divino para escuchar para muchas personas y fue la única fuente de esperanza en estos tiempos de miseria, no voy a juzgar ese comportamiento, no obstante, como académico me gustaría plantear esta pregunta, a quien o qué se refiere a la madre esfera cuando habla de la salvación que nos espera, habla de un nosotros pero me temo que su definición de esa palabra define mucho de la nuestra, difiere mucho de la nuestra, esa es la naturaleza de la madre esfera, si habla de todos nosotros como especie entonces puedo concluir que no le importa nuestra supervivencia, ni tampoco el bienestar de las personas que viven en la colonia, no somos más que un medio para poder para la evolución y la conservación de nuestra especie, este que les acabo de leer, lo leí, lo encontré aquí, aquí justo aquí en los barandales de este puente, encontré ese documento, donde ya ven que está, un vato nos dijo, ah vea los archivos de no sé dónde, y que no pudimos entrar porque decía, esta zona está prohibida, que quien sabe que, este, encontré un archivo, encontré ese archivo ahí, vale, solo les quería aclarar eso, vale, y pues nada más les digo, si encontré dos, tres latas les digo, no demasiado, pero solo les quería comentar eso, encontré algunas latas, encontré ese documento, encontré este, les digo que un tercio de la de, de la barra de ve o no sé qué, y pues ya realmente no, ah ya también encontré esto, porque me regrese a donde matamos al corazón de la infección, y resulta que antes de enfrentarte al corazón de la infección, había uno de los estos robots, ya saben que cuando los golpeas te da cosas, bueno pues al parecer en ese momento me lo pasé por completo y me dio una mejora de cantimblor a la cual ahorita están viendo que ya voy a aumentar, pero si, este, ese robotcito me lo pasé por completo en ese momento y que bueno, que es que como todavía me faltan algunos documentos de, de, del páramo, dije ah pues de seguro a lo mejor en su momento se me pasó algún documento mientras estábamos como en esa instalación de investigación y dije ah pues vamos a checar allá abajo a ver si me dejé algún documento, y total bajé y les digo que lo único, lo único que me encontré allá abajo pues les digo que fue ese robot que tenía esa parte para aumentarme la cantimblora, así que pues que mejor no, o sea ya tengo un, un uso más para mi cantimblora, así que pues mejor, pero aquí en el páramo me siguen faltando cuatro, y en, y en Eidos me siguen faltando dos, pero pues bueno gente, ya, yo creo que de momento si voy a dejar ya esas zonas pendientes, sí, pero muy poquito, porque, porque pues este, estarán de acuerdo de que pues, bueno es que aquí no me, no me permite verlos, apelme, hay una nueva misión, esta no la había visto, entonces a ver, vamos a activarla y si veo que es importante la hacemos, si no ya nos vamos directamente a, a lo de Adam pero no me había percatado que estaba esa misión, les digo, de haber, de haberla visto la, la hubiera, se la hubiera activado desde cuándo pero si gente, les digo, este, eso nada más, si, si, si me puse a jugar yo por mi cuenta, porque pues quería avanzarla en cuestión de exploración, porque obviamente ya saben que en cuestión de misiones secundarias e historia, no le avanzó absolutamente nada, pero en cuestión de exploración si quería adelantarle un poquito, para no tener que estar haciendo algunas cosas todo el tiempo, saben a ver, 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 que quiere Zorkal no me había dado cuenta que tenías una misión secundaria para mí ah no, pues de hecho no es Zorkal, es el, es el este bato A medida que el vinculador personal se expande, el estado de Orca le empeora. Ángel, ¿puedo molestarte un momento? ¿Qué pasa? En Sion hay muchos radicales que amenazan el orden público. Entre estos radicales, hay un grupo difícil que nos ha dado más de un dolor de cabeza. ¿Un grupo difícil? ¿Difícil? ¿Cómo, exactamente? Difunden información falsa, provocan disturbios y dicen que no somos de confianza. Orca siempre ha sido tolerante con muchas cosas, así que tenemos que vigilar con discreción. No podemos tomar medidas contra cualquiera. Uno de estos radicales desapareció hace poco. En estos momentos, encontrarlo es nuestra prioridad. Si puedes ser discreta, tengo información para ti. Dame un informe de estado y volveré a desplegar a los sentinelas para que armen la vigilancia. Bueno, si es necesario, que así sea. Ok, me acaba de salir este... Un... Estaba checando un telito de Instagram en lo que estaba eso y dice que supuestamente Square Enix ya dijo que ya va a dejar su estrategia de sacar juegos exclusivos para Play 5. Y que iba a enfocarse en hacer ahora juegos multiplataforma. Que hasta cierto punto, sinceramente, yo sé que ahorita... Y yo me incluyo entre esas personas que no les gusta ver que por ejemplo ahorita Xbox ya se está haciendo multiplataforma. Sinceramente, no me gusta. Entiendo juegos como tipo Grounded, Sea of Thieves, este... Ese tipo de juegos, ¿saben? Si digo, ok, no hay ningún problema. Hazlos multiplataforma, ¿por qué? Porque son juegos multiplataforma que te conviene que estén en todas partes. ¿Por qué? Porque son juegos que no tienen un peso en cuestión de... De historia o como lo quieran ver. Al contrario de... A mí sí me molestaría, sinceramente sí me molestaría un poco que un Halo, un Gear saliera en Playstation, ¿saben? O sea, no tengo problemas con que salga en PC. Pero tal vez sí no me gustaría que llegaran a Playstation esos juegos. Así como a Playstation no le gustaría este... Perdón. No creo que traería un Spider-Man, un Chartered, un Ghost of Tsushima a Xbox, que no creo. Así tampoco me gustaría que ese tipo de juegos pasara. Por ejemplo, Helldivers 2. Ese sí yo considero que ahí sí se vio... Muy mal Sony al no sacarlo también en Xbox. Porque, güey, es un juego que se beneficia de que tengas a un chingo de usuarios. Este... No sé, simplemente lo que yo hubiera hecho era este... Eso. ¿Sabes qué? Este juego sacarlo también en Xbox. ¿Por qué? Porque es un juego que nos conviene. Que todo mundo lo juegue porque él podemos sacar microtrans... Aunque su... Afortunadamente Helldivers no es un juego que abuse de las microtransacciones. Lo cual se agradece demasiado. Porque hoy en día no cualquiera se da el lujo de no abusar de ese sistema. Y, pues, estaría bien, güey. O sea... Haces eso. Este... Lo saques en donde sea. Y, pues, aparte de que tienes una comunidad grande. Pues, este... Te puedes ver beneficiado bastante de suscripciones. O, digo, de este... De microtransacciones y todo eso. ¿Saben? Al menos eso es lo que yo pienso. Les digo, ese tipo de juegos multijugador. Yo digo, órale, va. O sea, ese tipo de juegos sí vale la pena que sean multiplataforma. Pero, pues, bueno, les digo. Y ya se dio cuenta también Square Enix que hacerse exclusivo de Playstation. Es que ustedes dirán, sí, hay un chingo de Playstation más que de Xbox. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. El problema radica es que si ustedes ven las estadísticas, la gente que se compra un Play 5, no se compra todos los exclusivos de Play. Se compra que el Call of Duty, que se baja el Fortnite, que se baja el... El este... Los juegos gratuitos por lo normal. Que el FIFA, que les digo que el Fortnite, que el Call of Duty. Y casi no lo sacas de esos juegos, güey. O sea, de hecho, también hay una... Salió una estadística de cuáles eran los juegos que más se jugaban. Y eran juegos de hace, no sé, 8 o 10 años. O sea, casi no se juegan los juegos actuales. Se juegan más los juegos viejos, ¿saben? A eso es a lo que me refiero. Desgraciadamente, para esta industria, los exclusivos ya no son la solución, güey. O sea, yo entiendo... O sea, a mí me gustaría que Xbox siguiera teniendo sus juegos únicamente en Xbox. Que también Play únicamente tuviera sus juegos en Play. Pero lamentablemente, gente, ya... Si algo ha demostrado ya ahorita el medio, y hoy en día principalmente. Es que ya los exclusivos ya no son buenos, güey. O sea, hoy en día te conviene más sacar el juego donde sea. ¿Para qué? Para que puedas capitalizar más ese producto. En lugar de... Digamos que si tenemos... Un margen de... Si solo lo vendes en Xbox. Supongamos que Xbox lleva vendidos ahorita unos... ¿Qué? 40 millones de Xbox series, este... Cual sea. O sea, ¿qué prefieres? Vender esos... Vender a solo esos 40. Y que de esos 40 te compren a lo mejor unos... 10, unos 6 millones de juegos. O... Este... Venderlo... Venderlo en Play, en PC, en PlayStation 4 y en Nintendo. Y en lugar de tener solo una base de unos 40 millones. Que posiblemente te podrían comprar el juego. Ahora ya lo acabas de subir. Yo que sé a unos... ¿Qué te gusta? Unos 200, 250, casi 300 millones de usuarios. Y eso estoy quitando a los de PC porque PC es otro tema. Solo estoy contando que por ejemplo ahorita el Switch ya lleva como 140 o 120 millones de Switch. Este... PlayStation lleva como unos 50 o 60 millones de consolas. Por eso les digo, o sea, que más o menos 250, 300 millones de... En cuestión de consolas, les digo. Y PC es otro rollo también. Así que en ese ámbito, pues... Si me pongo del lado de Square Enix que diga, wey, si ya no nos conviene estar sacando nuestros productos únicamente en Play. Porque no se venden y lamentablemente es así, gente. Ahorita seguimos... Ahorita les sigo comentando. A ver... Este... Presentamos el Arca de Arcatec. Arcatec ofrece un plano alternativo para los ciudadanos de Sion. La gente de Sion se ve obligada a acercarse a... Perdón... Se ve obligada a encerrarse en la cuna. Se dice que la falta de energía es la culpable de esta situación. Pero en realidad es la voluntad de Orcal. Él divide a su gente en ciudadanos de primera y segunda clase. Y aquellos que no son dignos se ven obligados a vivir en un sueño eterno. Nosotros los empleados de Arcatec estamos en completo desacuerdo con semejante atrocidad. Y ofrecemos un refugio seguro que los ciudadanos pueden elegir por su propia voluntad. Les presentamos el Arca. Fabricada con tecnología que garantiza la seguridad y la supervivencia. Nuestra Arca es el lugar más seguro sobre la faz de la tierra. Hemos preparado una zona de prueba detrás del Parque de la Memoria de Sion. Prueba nuestro seguro de máxima calidad. Y no dudes en escribirte. Tiene que ser la persona de la que hablaba Man. Pero, ¿qué significa eso? A esta persona la abandonaron y murió. ¿Qué pasó? Aquí hay algo raro. Tengo que investigar este lugar que llaman el Arca. Y les digo, ya saben que... Ya se los he comentado varias veces. Este... El juego de Final Fantasy VII Rebirth no vendió tanto como el remake. Lo cual a mí se me hace raro. Porque dices, güey, si ya jugaste el primero y te gustó. Bueno, yo entiendo que a lo mejor no a todos les gustó el remake. A mí sí. Pero, güey, ¿neta no lo compraron? Digo, a mí me preocupa por el tema... ¿Por qué no puedo agarrar este documento? Es que lo vi a lo lejos y dije, ah, pues quiero agarrar este documento. Pero, pues no... No me da chance de agarrarlo. Se necesita una contraseña. No es un espacio de prueba. ¿Qué está pasando? No tengo idea de qué es esto. Quizás sea un sitio de actividades ilegales. O una especie de conspiración. Espera. Tengo información contradictoria. Descubre el Arca de Arca Tech. Te damos la bienvenida a la experiencia Arca de Arca Tech. El Arca de Arca Tech cuenta con un escudo de cuatro capas y un sistema de seguridad inteligente. Todo para garantizar la máxima seguridad. Lo único que tienes que hacer es recordar la contraseña. ¿Te has olvidado la contraseña? No te preocupes. Arca Tech usa un sistema único llamado sistema acertijo. Instalado en el exterior del Arca para que los clientes que hayan olvidado la contraseña puedan entrar de forma segura. Que gire Sion como las agujas del reloj. Desuelve el acertijo de este sistema acertijo y descubre lo segura que es el Arca. Como las agujas del reloj. Pues supongo que por aquí tiene que haber un reloj. Como las agujas del reloj. Pero si les digo lamentablemente queramos o no. El futuro de esta industria es si o si multiplataforma. Y muy probablemente el hecho de que no existan ya consolas. ¿Saben? Muy probablemente así como hoy en día. Ustedes pueden comprarse un nuevo televisor Samsung. Y ver que ya tiene la aplicación de Game Pass. Muy probablemente en el futuro. Ya también. Y no les estoy diciendo dentro de 20, 30 años. Pues no. Muy probablemente. O sea yo antes no creía. De que la siguiente generación. Mucha gente dijo que esta generación era la última que íbamos a tener consolas. Afortunadamente no va a ser así. Pero pues por lo que pinta. Puede que ahora sí. La siguiente generación. Puede ser la última generación. En la que tengamos consolas. Y también la última generación. En la que posiblemente. Las consolas sigan teniendo. El apartado para el disco. Reproductor de discos. ¿Saben? Y eso también me preocupa un chingo. Les digo. Yo entiendo que. Es más probable que. Que ya. La siguiente generación sea la última. Que use discos. Porque ya. Ya la gente ya no compra discos. Lo cual se me hace una estupidez. Esta pantalla. Están apareciendo letras. Cero. Tiene que ver con la contraseña. Tengo que seguir investigando. Pero sí les digo. O sea. A mí no me gusta. El hecho de que ya. Es que. Yo sigo siendo la vieja escuela. ¿Saben? Yo siempre voy a preferir. Más tener mi disco. Que tener. Que tener las cosas. Únicamente digitales. Porque repito. Yo sé. Yo también entiendo. Que. Que mis discos. Tarde o temprano. Van a dejar de funcionar. Porque. Todo. Todo en esta vida. Se degrada. Todo. No hay. No hay cosa que sea eterna. Solo creo. La miel. La miel. Creo es la única cosa eterna. En este. En este mundo. Porque han encontrado. En las tumbas de faraones. Miel. Y la miel. Todavía creo. Se puede comer. Así que creo. Lo único eterno. En esta vida. Es la miel. Pero sí les digo. Sí me preocupa. De que. Pues ya. Prácticamente. Mi. Les digo que. Ya el futuro. Ya pinta. Que va a ser. Primero que nada. Se va a desaparecer. El formato físico. Y posteriormente. Va a. Este. Van a desaparecer. Las consolas. Y se va a volver. Una aplicación. Así tipo. Steam. Compra tu. Tele. Compra tu computadora. Descárgate la aplicación. De Xbox. Descárgate la aplicación. De. De Playstation. Y ya únicamente. Compra tus juegos. O nada más. Es que yo digo. Tarde o temprano. Van a ver. Van a ver. Que Playstation. Va a tener que bajar la mano. Con sus propias franquicias. Y que. Y que vamos a estar viendo. Estas franquicias. En Xbox. Digo. No cuento a MLB The Show. Que es el juego de. De. Béisbol. Porque ese juego. O sea. Ellos si lo. Ellos lo hacen. Pero el juego. No es de ellos. Porque le pertenece a la. M. Bueno. No sé cómo se llame. El organismo del béisbol. Pero. Ustedes saben a lo que me refiero. Ese juego. Le pertenece a esa compañía. Y obviamente. Si la compañía te dice. Oye. Las ventas están. X o Y. Necesito que el juego salga. En. En otras plataformas. Incluyendo Xbox. Y es por eso que hemos visto. Este. Esa. Hemos visto ese juego. En. En este. En Xbox. Pero les digo. Tarde o temprano. Van a ver. Que quieran o no. X. Nintendo. Playstation. Va a decir. Saben que vamos a sacar este juego. En Xbox también. Porque. Porque desgraciadamente. Este. Ya para las compañías. Hacer los juegos. Exclusivos. Ya no es rentable. Y lo hemos visto. Porque ya los juegos. Hoy en día. Cuestan demasiado. Pero demasiado dinero. Y ya hay. Hay veces que ya las compañías. Ya no pueden. Recuperar esa inversión. Y porque. No nos hagamos tontos. Esto. Este. Aunque es un hobby. Principalmente. Es un negocio. Y si el juego. No vende. O no. No vende lo suficiente. O no. O no atrae a los suscriptores. Necesarios. En el caso de Game Pass. Van a tener que tomar otras estrategias. Que lamentablemente para mi. Les digo. Tuvieron que cerrar Tango Gameworks. Y otros estudios. Que la neta. Me hubiera gustado. Que siguieran existiendo. Y que no lo cerraran. Pero pues bueno. Solo les quería comentar eso gente. De que ahorita. Pues salió la noticia. De que ya dijo. Squarnix. Que va a replantear su estrategia. Y que muy probablemente. Va a dejar los. Los exclusivos. Con Playstation. Ya aparte. Porque ya no les sale rentable. Y lo entiendo. Yo también decía. Güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Decidiste sacar. Final Fantasy 7. Únicamente. En Playstation. Si yo entiendo. Que el juego originalmente. Salió en Play. Pero eres una compañía. Que hace juegos multiplataforma. No eres una compañía exclusiva. De Playstation. Y pues ya ahorita. Se dieron cuenta. De que ya no conviene. Yo entiendo. Que no va a vender. Ni ligeramente. Lo mismo. Supongamos que hoy en día. Saliera. Ahorita. Final Fantasy 7. Revert. En Xbox. Ni de chiste. Va a vender. Lo mismo que vende en Play. ¿Por qué? Porque lamentablemente. Para. Para este. Para los estudios japoneses. Los juegos de. Les digo. Juegos japoneses. En Xbox. Casi no venden. Digo. A mí me da igual. A mí si. Por ejemplo. Las personas. Yo los tengo para. Para Xbox. ¿Por qué? Porque me gusta jugar en Xbox. Pero si el día de mañana. Me dicen. ¿Saben qué? Ya no van a salir estos juegos. Por ejemplo. Este. O sea. Este juego. Se supone. Que cuando se anunció. Este juego. Iba a salir también en Xbox. No iba a ser exclusivo de Playstation. Pero pues Playstation. Les llegó con Battle. Les dijo. Y yo te pongo parte del desarrollo. Y tú. Este. Tú lo haces exclusivo. Para mí. Lo cual. Eso siempre. Me ha encabronado de Play. Porque cuando fue lo de la compra de Activision. Andaba. No. Es que si la compra. Nos va a quitar el juego. Y yo digo. Güey. Tú. Tú no puedes andar de Ocicón. Diciendo que este. Que Xbox te va a quitar juegos. Cuando tú eres de los. Eres el principal. La principal compañía. ¿Qué es lo que hacen? Llega con las compañías. Desarrolladores de videojuegos. Y les dice. Oye. Te doy tanto avaro. Pero solo sales para mí. Hay un chingo de juegos. Que han sido así. Ya que. De que ha llegado PlayStation. Les ha dado un varo. Y. Se volvieron exclusivos. Hay. Tienen este caso. De Stellar Blade. Tienen el caso de. De. Rise of the Running. Y. Y de otros juegos. Que ahorita. La verdad. No me voy a poner a. Acordarme. Pero. Ustedes. Están conscientes. De que eso pasa. De que. De que PlayStation. Hace esa jalada de. Ah. Este. Te doy un varo. Y te vuelves exclusivo. Tu juego se vuelve exclusivo. De mi plataforma. Y eso a mí. Siempre me ha molestado. Más cuando son juegos. Que eran multiplata. El caso de Street Fighter V. O sea. Igual. Street Fighter. Era multiplataforma. Pero llegó PlayStation. Le dijo. A ver. Te doy un varo. Y te vuelves exclusivo. Al menos. Esta entrega. Te vuelves exclusivo. Para mí. Y es como de. Güey. Ese juego ya era multiplataforma. No mames. O sea. Ya sé que algunos me dirán. Ah. Pues lo mismo ha hecho. Xbox con Bethesda. Y Activision. Al menos con Activision. No lo ha hecho. Y con Bethesda. Si lo hizo con esta. Stellar Blade. O digo. Starfield. Pero Starfield. Es una nueva IP. No era un juego multiplataforma. Si el día de mañana sale un nuevo Doom. Y este. Y ese Doom es exclusivo. Ahí sí les doy la razón. Pero de momento. No ha sacado ni un solo juego exclusivo. Este. De alguna franquicia. Que ya fuera multijugador. Redfall. No era. Era una nueva franquicia. No era multijugador. Este no era multiplataforma. Perdón. Así que pues. Ahí sí no. No me pueden decir. No es que ese. Ese juego. Era multiplataforma. Porque no. Nunca fue multiplataforma. Ese juego. Cuando salió. Salió como. O sea. Era una nueva IP. Así que ahí sí. No me pueden decir. No. Es que también no hizo Xbox. De momento. Xbox no ha. Este. No ha hecho eso. Con ninguna franquicia conocida. ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están nosotros? Pero sí gente. O sea. Solo quería comentarles eso. De que. Desgraciadamente. Para. Para nosotros. Las exclusivas. Van a desaparecer. Las consolas. Van a desaparecer. Los. Creo que lo que. El formato físico. Es lo que más me duele. A mí sinceramente. Que desaparezca. Porque ya lo vieron. Ustedes. Más que nada. La gente que haya comprado. The Crew. Creo era. Este juego. Que desapareció ya. El The Crew. Llegó. Este. Ubisoft. Y dijo. Sabes que. Ya. No lo vas a poder jugar. Inclusive. Te lo quitan. De tu propia librería. Así que. Por eso les digo. Sigan comprando digital. Sigan diciéndole. A las pinches compañías. Es que no les importa. Tener este. Tener. Cómo se llama. Tener. Cómo se dice. Tener derechos. Sobre lo que compran. Yo. 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 Soy de los que dicen. Güey. Ya debería de. Ya se debería de. Reformar una ley. En Estados Unidos. Que diga. A ver cabrón. Si. Este. Yo entiendo. Que en su momento. Tuvimos que. Modificar algunos aspectos. Para que en lugar de que vendas. El juego. Vendas licencias. Y digo. Ok. Pero ya estamos en otro punto. Donde ya te das el lujo. Tu de decir. Sabes que te voy a desaparecer. Este juego. Ya no. Ya no lo puedes volver a tocar. En tu vida. Yo creo que ya. Ya tiene que llegar ahí. Algún. Algún regulador. En Estados Unidos. Y decirles. Ok. A partir de ese momento. No puedes hacer esa mamada. De. 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 De un día para otro. Quitarle. Quitarle algo. Que te compró tal usuario. Nada más. Porque se te da la regalada gana. A partir de hoy. No vende. No rentas licencias. Vendes licencias. Y esa licencia. Se la tienes que respetar. A tus usuarios. No puedes simplemente. Llegar y decir. Sabes que ya. Ya este. Ya no le voy a dar servicio. A este juego. Y por ende. Ya te voy a quitar el acceso. O sea. Me gustaría que llegara. Algún regulador. Y le dijera. Ok. Ya no quieres darle servicio. A esa madre. Tienes que hacer. Alguna forma. Para que la gente. Que te compró el juego. Al menos lo pueda jugar. Offline. No te puedes hacer. El desentendido. Y simplemente decir. Sabes que ya no le voy a hacer servicio. Y quitarles a los usuarios. Su juego. Que te compraron. Al menos yo. Yo esperaría. Que en algún momento. Pasara eso. Y que realmente gente. Importante. Que se dedique. A hacer las leyes. Modificaran esa ley. Y que obligaran. A las pinches empresas. De que no puedan. No puedan hacer eso. De quitarte el juego. Cuando se les dé. La regalada gana. Ok. A ver. Sigamos. Me falta uno. Creo nada más me falta. Pero si les digo. Solo quería comentar. Esa noticia. Que salió ahorita. De que. Square Enix. Ya muy probablemente. Va a dejar. Yo digo que a lo mejor. El próximo. Final Fantasy. Ya para cerrar esta trilogía. Chanson. Y ese si se vuelve. Exclusivo. ¿Por qué? Porque pues no has subido. No has sacado. Ni el remake. Ni el 2. Ni en Nintendo. Ni en Xbox. En PC. Pues ya mínimo. Saques el primero. Pero ni en Nintendo. Ni en Xbox. Ha sacado. Este. El primero. Y el segundo juego. Así que. Sería muy estúpido. A no ser que me dijeras. Ah vamos a sacar los tres. De un jalón. Y los vamos a vender. En un paquete. Que traiga los tres juegos. Ay si. Ese te lo podría aceptar. Pero si. Si no. Si no los vendes de esa manera. Pues si diría. No puedes llegar. Y simplemente el tercero. Decir. Ah voy a sacar al tercero. Y los otros. Quien sabe. Si los vayas a sacar. O sea no. Lo que según. Yo ya cheque bien. Por todos lados. El único lugar. Que no he checado. Es acá. Adentro. Pues no. Pensé que estaba aquí. Pero no. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No. 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 ¿Dónde están los que me faltan? ¿Dónde están los que me faltan? ¿Dónde están los que me faltan? ¿Dónde están esas dos? Una o dos terminales, no me acuerdo cuántas me faltan. No puedo darte el tesoro, jamás. Encuentras tesoro perdido, protégelo. Esta canción que está sonando hay veces que pienso que a veces pareciera que hablan en español. Una pinche moscada. Me pensé que podía estar ahí. ¿Dónde están los otros? A no ser que los que me faltan estén pero en la cercanía, ¿saben? Una pinche mosca. ¿Vas a estar jodiendo? ¿No? ¿No? ¿Vas a estar jodiendo? ¿Vas a estar jodiendo? ¿Sí? ¿Vas a estar jodiendo? ¿Vas a estar jodiendo? ¿Vas a estar jodiendo? ¿Vas a estar jodiendo? No es así. Allá abajo no creo que... A ver, voy a checar nada más para no... no dejar nada sin checar, pero según yo aquí abajo no había ninguna terminada pero si les digo en ese aspecto para la gente que sí sé que no le gusta que los juegos de la compañía, yo también me incluyo entre ellos, pero pues para allá va todo esto gente, cada vez este pedo es más caro de hacer y más difícil de vender, porque repito nosotros que jugamos en consolas ya hasta cierto punto podríamos decir que somos un nicho, porque hoy en día ya a los niños ya no les interesa mucho jugar en consolas, les gusta más jugar o en una pc o en sus celulares, cosa que pues obviamente yo no entiendo cómo a la gente le gusta jugar en el celular, sinceramente en ese ámbito, a mí nunca me ha gustado, lo único que llegué a jugar en su momento en celular fue que el Angry Birds, que Plantas contra Zombies, pero así juegos más elaborados, o sea por ejemplo yo sé que ahora con el nuevo iPhone salió el Resident Evil 4 o el 8, no me acuerdo que Resident Evil salió, para poderse jugar en el celular, yo decía güey ¿neta? o sea ¿alguien va a querer jugar ese tipo de juegos en un celular? pero pues bueno les digo, yo sinceramente no veo, no me veo jugando en el celular, ese tipo de experiencias saben, o sea si en el futuro me dicen ya va a desaparecer Xbox, va a desaparecer Play, pues me paso a PC saben, no me voy a pasar a jugar en celular, ¿dónde están las otras pinches terminales que me faltan? porque no me estoy haciendo güey, las estoy buscando pero pues no, ya no las veo pensé que aquí podía haber una pero no, pero no pues no veo ya ninguna terminales o sea aquí está esta pero no, no creo que me permite checar ahí que onda acá no me acuerdo si había alguna terminal, no, no hay nada es que ya no veo la otra terminal aquí está una dime que es la última porfa creo que ya revisé todas las pantallas estas letras creo que si las junto de cierta forma puedo conseguir la contraseña dime porfa que nada más tengo que ir a la esta puerta darle en pista y me las va a ordenar todas porque si no si las tengo que ordenar en algún las tengo que ordenar yo por mi cuenta o te voy a si sé que decía algo de las manecillas del reloj pero entonces este me queda claro que la primera si era el cero y yo diría que la R sería la última saben así que estoy rogando porque el juego ahorita que llega y le dé la placa y puede apretar triángulo y que me dé la pista y ya nada más simplemente no tenga que me la abra ah no ya me apareció este es cero la K esto el 3 la que parece U y R no? pues decía que en orden del reloj como las agujas del reloj pues dije pues es primero el 0, 7 el 0, 7, 0 K no me sé el nombre de los símbolos que gire Sion como las agujas del reloj ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahorita que pasó todo esto de Xbox, gente En lugar de estar súper emocionado Por lo que digan en el En el Este, el 9 de junio Que es lo de, pues digamos que su evento Del verano Porque ya no puedo decirle evento de la E3 Porque ya la E3 ya dejó de existir Pero este... Ya me preocupa O sea, de hecho me preocupa Que Hellblade no le vaya tan bien Que no atraiga a los Suscriptores que quiere Xbox Y que lo acaben cerrando Ninja Theory Eso sí me dolería bien cabrón A medida que el vinculador personal se expande El estado de Orkall empeora Ángel Nosotros nos encargamos de lo que pase ahora El arca perdida Ahora sí ya no hay ninguna misión aquí Luz de esperanza Habla con Adam en el refugio Y ahora sí En teoría gente Ya no debería de haber ninguna misión Aquí que me quede pendiente Ya tengo todos los archivos de Sion Vale, una cosa menos Por la que preocuparme Ahora yo creo que Aquí lo dejamos el día de hoy Yo sé que hoy quería avanzar De la historia gente Pero pues No me había percatado De que había una misión Aquí pendiente Y luego andar buscando Las cosas Voy a aprovechar Porque ya tengo 16 puntos Y los quiero ya gastar Para Para tener ya libre Todo esto Eso no me faltan 3 8 12 12 12 puntos más Y compro Las tres que me faltan Aquí de esto Vale Pero sí ya Ahora sí ya En cuestión de misiones Y con él Según yo Ya no tengo Nada pendiente Más que las misiones Que me piden Que vaya al ¿Qué? No sé qué 11 Porque ya ven Que tengo que ir A hablar ahorita Con Adam Para que me lleve A esa nueva localización Pero les digo Según yo Ayer que me puse A Me regrese al páramo Para conseguir las latas Que me faltaban Y algunos lugares A los que no había Podido acceder Me sigue preocupando De que Como se llama Solo me acuerdo Que había dos cadáveres En el agua Y que podíamos Meterme a nadar En ese lugar De páramo Hay una caja Que todavía No puedo abrir Necesito una contraseña También pues está El este El ¿Qué era? Se me fue el nombre De esa cosa El contenedor Este también Ahí necesito Una contraseña Que de momento No tengo Supongo que En algún momento Me van a dar Una misión secundaria Que va a ser Para ir a Abrir ese contenedor Porque pues No De momento No me ha sacado Nada Vale gente Pues bueno Lo dejamos El día de hoy Ya está aquí Y ya ahora Si mañana Les juro Que vamos A esta nueva Región Que me quiere Llevar el juego Porque pues Ahorita no pude Porque pues Les repito Pensé que ya había Terminado todas Las misiones secundarias Y dije Pues para qué O sea Ya simplemente Ya vámonos Pero pues ya Después cuando Revisé esta parte Y vi que Había una misión Aquí Pues dije Ah pues la voy a Tener que ir a hacer Pero ahora si Parece que ya hice Todas las misiones secundarias Que había No Obviamente Ya no fui al Al Este Cartel de anuncios No creo que Que sea necesario Y en dado caso De que haya Pues ahorita Vemos Ahorita en lo que El juego El video se procesa Voy a aprovechar Yo por mi cuenta Para ir de nuevo Aquí al Cartel de anuncios Para ver si hay Alguna misión secundaria Que se haya Se haya creado En dado caso De que no Pues ya directamente Los veo acá Y continuamos Y continuamos Con el viaje Vale gente Sin nada más Por un momento Espero que les haya gustado El capítulo Del día de hoy Saben que si les gustó Le denme like Compartan el video Sigan en mis redes sociales Y yo los estaré viendo El día de mañana Con otro capítulo más De la campaña De Stellar Blade Así que bueno gente Nos vemos Si te gustó el video No te olvides De suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle A la campanita De notificaciones Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video